Y esta historia es sobre la biografía de Nacho Vidal, que fue un gran actor, no por, pero grande, una superestrella que logró hacerse famoso a nivel internacional, que ha escrito libros, que tiene una vida complicadísima y loquísima y lo pueden ver ahorita en redes sociales, pero aquí nos habla de cómo surge el personaje, cómo surge siempre de la mano de su amor, que es Sara, su amor de juventud, quien lo ayuda a llevarlo al éxito, después está con él cuando él tiene una caída y cuando resurge. Ya lo veremos. Vale la pena verlo, se retocó mucho, está divertida, está entretenida. Si fuiste joven en los noventas vas a encontrar mucha música y mucha referencia que te va a gustar. Muchas canciones, incluso yo bailaba en Los Santos y no sabía cómo se llamaban, ya las vi en esta serie y me gustaron. Está Andrés Belencoso, que es un súper top model, pero top model, y aquí está el muy buen actor que se llama Tony, que es la contraparte de Nacho. Lo hace muy bien, el diseño de arte es padrísimo, la fotografía es padrísima, está bien actuada, está muy divertida, es una comedia, actualmente está en Lionsgate Plus. el diseño de arte que es esa misma. Tiene años, tiene más esta tying contacted another name. Se llama el diseño de arte es suave yồng,